Continúa la historia de Fortnite y el día de hoy tenemos que visitar a nuestro amigo Doom que nos depara la historia Necesitamos uno de esos cofres para poder empezar las misiones de la historia y es abrir un cofre de Doom Atrás de su trono vamos a poder encontrar uno Ahí está, comienzan ahora si las misiones de la historia Ahora amablemente Jonesy nos va a pedir que vayamos a uno de los sitios de excavación de Doctor Doom y de sus secuaces Que son estos que están marcados en el mapa Tenemos que matar a uno para poderle sacar la información acerca de donde se quedan los materiales o las armas que deja el Doctor Doom Lo matamos y así conseguimos la información que nos pide que es esta Listo, ahora si amigos Ahora la siguiente parte nos dice que tenemos que recoger objetos épicos o superiores de jugadores eliminados Por ejemplo aquí alguien dejó su arma, vamos a recogerlo Como ven, ahí está, llevamos uno de cinco Uy amiguito, gracias Y continuamos con la misión de recoger cosas épicas de jugadores eliminados Ahí está, listo, nos llevamos la misión completada Ahora tenemos que hablar con Máquina de Guerra Ahora si amigos, venimos a esta ubicación para hablar con nuestro amigo Máquina de Guerra Que nos dé la misión Oye güey, qué pedo, cómo estás, estás listo, te sugiero que empieces a practicar Voy a ponerte mamado porque los putazos se van a poner buenos Ok, bueno, gracias mi War Machine, gracias Ahora hay una misión que nos pide los propulsores ¿Y por qué? Porque nos pide que hagamos daño a jugadores mientras usamos los propulsores Ahí está, hacemos la misión y nos matan ¡A huevo! Ay güey, sí está complicado, eh, apuntarles así Para esta siguiente parte nuestro amigo War Machine nos dice La verdad es que te veo todavía muy tronco Y vas a necesitar aprender a usar el arsenal de Máquina de Guerra Y nos pide matar a cinco oponentes utilizando el arsenal de Máquina de Guerra Así que vamos a buscar unos cuantos enemigos y hacerlos pupa Ahí está, los cinco y ya con eso nos llevamos la misión, eh La manera más fácil es siempre ir por los guardias y todo eso Ahora después de ya ser un maestro Pokémon con nuestras armas de War Machine Tenemos que venir con el Capitán Jones A ver qué nos dice Encontramos al aliado felino del oráculo Shuri vino a verme esta mañana Ah sí, ¿qué te dice? Tiene un plan para acabar con el Doom Bot favorito de Doom Todavía tiene que darme más detalles Pero si logramos acabar con ese robot Podríamos estar cerca de encontrar a Doom Y pues sí amigos, al parecer hasta ahí es donde quedan las misiones de esta semana Básicamente lo que estamos intentando hacer es rastrear al Doctor Doom Aprender a usar las armas de War Machine Y ponerle una trampa al Bot de Doom Para así encontrar la ubicación real del Doctor Doom ¿Quieren continuar con lo que pasa en esta historia? No olviden seguir esta cuenta para que así tengan todo paso a paso De cómo va la trama de esta temporada